Una flor casi marchita En un libro ya encontré Entre todos los recuerdos Que de ti siempre guardé Han pasado muchas cosas Has cambiado yo también Cosas simples y hermosas Que siempre recordaré Con los recuerdos ahora yo voy Con los recuerdos hoy voy a vivir Con los recuerdos hoy vuelvo a llorar Y vuelvo a sonreír Un palmuelo rosa claro Una foto de carnet Dos entradas para un baile Que yo siempre guardaré Que yo siempre guardaré Han cambiado muchas cosas Te casaste yo también Cosas simples y hermosas Yo jamás te olvidaré Con los recuerdos ahora yo voy Con los recuerdos hoy vuelvo a vivir Con los recuerdos hoy vuelvo a llorar Y vuelvo a sonreír Nuestro amor sea escondidas Por temor al que dirán Una historia repetida Cuántas otras más vendrán Han cambiado muchas cosas Tienes hijo yo también Si así Dios lo ha querido Y fue para nuestro bien Con los recuerdos ahora yo voy Con los recuerdos hoy vuelvo a vivir Con los recuerdos hoy vuelvo a sonreír La, 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 la Gracias por ver el video